Bueno, amigos, amigas, aquí les quiero compartir este bonito momento que estoy viviendo, presenciando la llegada de los peregrinos de Santa Victoria Oeste, que caminaron más de 500 kilómetros, 13 días, 14 con hoy. Ahí vienen las hermanas, los hermanos, todos los promesantes, esa hermosa juventud, las imágenes, qué bonito, la verdad, muy, muy bonito. Esto, para todos los amigos, espero que me ayuden a compartir, para que el pueblo salteño sepa de esto que se hizo en Salta, ¿no? Se acercan a la plaza 9 de julio. Salta, 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 salta. Salta, 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 sal ¡Aplausos! ¡Aplausos! Más de 500 kilómetros a pie por altas montañas por cerros por la quebrada por la puna por valles de día y de noche creo que es la peregrinación más larga como lo está anunciando ahora para recibir a los peregrinos de Santa Victoria Oeste bienvenidos queridos hermanos peregrinos fuerte aplauso de toda la plaza de toda la iglesia arriba, arriba las banderas arriba los adornitos aquí están los hermanos peregrinos de Santa Victoria Oeste Padre Pablo acá acompañado con el toro Jesucristo entra en alegría pero no está mi Señor bueno están ingresando los peregrinos de Santa Victoria Oeste los peregrinos de la mayor distancia los que caminaron 13 días completos caminaron por cerros montañas quebradas valles territorios de la puna salteña juzgueña y aquí están haciendo su ingreso al lugar donde va a ser el almuerzo para los hermanos peregrinos para las peregrinas que manifestación de fe más impresionante saber que han caminado por montañas por cerros de más de 4.000 5.000 metros metros de altura sobre el nivel del mar y haber caminado más de 500 kilómetros se merecen el aplauso de todos los salteños de todo el pueblo católico qué bonito ya pude saludar al Señor y a la Virgen del Milagro patito dame salud Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Bueno, ahí ingresan. Bueno, van a buscar un lugarcito para las imágenes. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Qué impresionante esta juventud, con todo su corazón, con toda su fe. Caminaron, como les decía, más de 500 kilómetros, 13 días, 14 días con hoy. Qué impresionante esta manifestación de fe, creo que no se conoce en otro territorio, en otra provincia. Por eso, así hace rato la comparación de que la fe del pueblo salteño, con sus patrones del Señor y la Virgen del Milagro, es más importante, la más grande, la más importante que tiene Argentina. Sin desmerecer a las otras peregrinaciones que conocemos en Buenos Aires, en Rosario. Pero esto es realmente la manifestación más impresionante. ¿Quién ha caminado montañas de más de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar para poder cumplir con una promesa, no? Cumplir con... Hola hermano, ya te lo guardo, te lo guardo. Pásamelo, te lo tengo aquí en el bolsillo. Que viva Cristo, 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 que viva Cristo. Ahí está Marcelo, el hermano que estuvo al frente acompañando a los peregrinos hace un par de años, un hermano que pertenece a este hermoso club, el Club Central Norte. Con él integramos también ahí la hinchada del Central, las agrupaciones de nuestro club querido. Hoy aquí dispuestas para recibir y atender a los hermanos peregrinos de Santa Victoria Oeste. Qué lindo. ¿Quién? Bueno, yo les cuento, ¿no? Jugué en las inferiores, Central Norte, todas las inferiores. Jugué hasta la cuarta, la quinta. Bueno, después nunca llegué a primera porque era medio pata de madera. Pero es mi club de corazón. Qué grande, cómo alaban. Incansable la juventud, los peregrinos de Santa Victoria. ¿Quién va a creer que van a caminar 13 días por más de 500 kilómetros cruzando montañas de más de 4.000 metros de altura, de 5.000 metros de altura, por quebradas, por territorios de espuna y estar así como están ahí los hermanos, los peregrinos, peregrinas, intactos. La fe es impresionante, cómo lo... La verdad que... Señor y la Virgen del Miragro, gracias. Saltando, hermano, saltando como corredo de la manada. Qué grande. Mirálo, hermano. Es como si la selección de fútbol argentino hubiese jugado 1.500 partidos y tiene que continuar con un festejo así. Eso no se conoce, esto no sucede únicamente en Salta. Las comparaciones que hago a veces son para que entiendan, mis amigos, que esto es una actividad de la cultura y de la religión del Señor y la Virgen del Miragro. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los hermanos peregrinos, peregrinas! ¡Que lindo! Marcelito, contame un poquito antes, ¿cómo estuve todo? Contame ya, nos estuve esperando en el puentecito. Todo bien, todo bien. ¿Alguna lluvia, algún viento? Lluvia, nada. Calor, el calor. Antes de ayer cuando cruzamos, salimos de Reyes para... para la Ciénaga, que es el día más largo, que llegamos, salimos a las 7 de la mañana y entramos a las 10 de la noche, entramos a las 10, 9 y media, entramos a noche, anteanoche, perdón. ¿Y a dormir? 35, estaba haciendo 35 grados en Santiago de Jujuy. ¡No! Imagínate la sensación térmica que era. Y bueno, tuvimos un par de... Tuve una chica de copo esta y... ¿Viento, nada entonces? No, 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 calor impresionante. Y había una... Bueno, varios han dejado de caminar, digamos, a ese trecho, porque estaba muy pesado. Y estaba, no... No teníamos mucha agua, y la agua que teníamos se estaba hirviendo con sopa. Así que imagínate cómo hemos llegado a la noche. Hemos llegado al Carmen, a la Virgen del Carmen, hemos llegado a las 6 y media, con los últimos, con los últimos esfuerzos. No teníamos agua, no teníamos agua fría. No, me imagino. Ya de ahí salimos, refrescamos un poco y salimos para el dique. Así que fue el día más jodido, digamos, de lo que es ruta. No lo que es cerro y otras cosas. Ahí es más fresquito. Es más fresco, pero es más pesco. De la puna te pega. Sí. ¿Y cuántos son los originales ahora de este año? 37 más o menos los que han salido del Santa Vita. ¿Y se han sumado al camino? Para quebrar. Sí, 70, 70 y algo. Y bueno, aparte, bueno, acá en la caldera y va a quererse. Claro. Sí, los residentes de aquí van a acompañar, a esperarlos ahí. Sí, sí, sí. Pero, digamos, gracias. Llegamos... Todo bien, ¿no? Todo lo veo. Todo bien, todo bien. Qué mal. Qué mal. Vos, para que me percanse con una chica, pero bueno, ya se me sentó. Así que eso nomás por el calor, la verdad, que me mandó el calor ese día, güey. Qué bueno. Qué bonito. Che, estamos aquí en nuestras casas, ¿no? No vale, pues. Aguanto el cuervo. Aguanto el cuervo. Gracias, Marcelo. No, de nada. Bueno, ahora voy a ingresar ahí a donde están los hermanos almorzando, los peregrinos. Bueno, qué bonito. Qué lindo el Club Central Norte ha prestado las instalaciones ahí para que los peregrinos puedan tener su almuerzo. Bueno, por aquí vamos, por aquí vamos. Ahí están los peregrinos. Ahí están las imágenes. Qué bonito. No me olvidé la foto. Qué bonito. Gracias, Central Norte, por el lugarcito. Le damos la mucha gracia, le damos la mucha gracia de todo corazón, porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece de todo corazón. En nombre de María, 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 en el Señor Jesús. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos, para todos los que nos recibieron acá. Bueno, me voy a acomodar aquí en mi lugarcito, para compartir para todos los amigos las imágenes. Están regresando ya para... Bueno, ahí pasa la cruz, con las autoridades. Bueno, para todos los amigos, espero que me acompañen compartiendo las imágenes de esta hermosa fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta. Ahí, un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta. La Mameta Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene el Señor. Un poquito más atrás viene el Señor. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, 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 en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, 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 en la provincia de Salta. Qué bueno, qué bueno, qué grande el pueblo de Salta. Esto va dedicado para un personaje que existe en Argentina y se está queriendo gobernar Argentina y tiene muy malos pensamientos. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, 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 en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta. Un poquito más atrás viene la Virgen del Milagro, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta, en la provincia de Salta.